Buenas noches maestros, soy Manuel Quiles Cruz aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy voy a comentar hacia dónde debe de ir la reforma educativa. Se ha mostrado el día de antier la primera reunión, el primer foro sobre cuestiones educativas para plantear un nuevo modelo de reforma educativa, dado a las expresiones del presidente electo de que la reforma va para atrás, la reforma va para abajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Desde dónde tendría que verlo? ¿Qué hay que corregir? ¿De qué tipo de educación estaremos hablando? Si todos vivimos forjando los proyectos y queremos, como se ha expresado, un tipo de escuela que sea libertaria, democrática, que sea progresista, o hacia dónde tiene que ir la educación, cómo tengo que ver a la escuela, cómo tengo que ver a los actores educativos, cómo deben de participar los padres, qué con la parte normativa que se tendrá que modificar, desde el propio artículo tercero, donde también en estos días de transición se está hablando de la calidad y se está hablando de la equidad, inclusive se habla de una subsecretaría de equidad, ¿desde dónde tengo que ver la parte educativa? Si los resultados, como se vinieron planteando desde PISA, desde Cedillo precisamente, y los últimos, con el resultado que se dio a conocer en diciembre de 2016, donde se dijo, apoyando a ese nuevo modelo de 2016, el nuevo modelo para la educación obligatoria, que todo lo que se había hecho antes no había funcionado. Entonces, si todo lo que se había hecho antes no había funcionado, ¿hacia dónde tengo que llevar una reforma educativa en términos pedagógicos? ¿Cómo la tendría que llevar en términos normativos? ¿Qué tendrá que suceder en la redacción del artículo tercero constitucional para poder plantear la base filosófica normativa de una nueva reforma educativa? ¿Qué tendrá que generarse o colocarse en la Ley General de Educación? Sobre todo en el fin séptimo, en el artículo séptimo, donde están los fines de la educación. ¿Cómo tengo que observar a esta nueva idea educativa, a esta nueva reforma que están planteando, y que los foros servirán para tomar las propuestas que se hagan? Casi dos mil propuestas antier en Chiapas. Es decir, estas dos mil propuestas donde inclusive participa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muestra qué tipo de educación quiere. Es decir, una parte donde se tenga que recuperar la filosofía, la historia, las humanidades, donde se tengan que recuperar los valores universales, qué tipo de educación es la que se quiere, qué tipo de educación es la que se pretende, y qué tipo de educación es la que responde a los postulados que se están planteando desde estas semanas de transición política. ¿Qué tipo de maestro necesitamos? Un maestro que sepa, un maestro que conozca, un maestro que tenga saberes, un maestro que hay que capacitar, un maestro que hay que preparar. Ahora, casi, casi tendríamos que partir de cero. Necesito capacitar maestros, necesitamos capacitar maestros, necesitamos que nuestros maestros conozcan, que nuestros maestros sepan. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer en las escuelas normales? ¿Qué se va a hacer en la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Sí? ¿O vamos a seguir con las capacitaciones de elaboración de productos, donde el tallereado que se hace a veces no deja aprendizajes? ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta? ¿Es lo que yo he observado? ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata una nueva reforma? ¿Cuál va a ser el papel del maestro? ¿Qué tipo de alumno queremos? ¿Hacia dónde vamos a llevar a nuestros estudiantes? Si no hay aprendizajes puntuales, ¿qué es mi punto de vista? Yo siento que nuestros alumnos, nosotros requerimos de aprendizajes puntuales con nuestros alumnos. Cosas muy puntuales. ¿Sí? Porque si me siguen hablando de que la construcción y el pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? Eso viene después. Hay cosas. Es como en la enseñanza de la historia. El gran debate de la enseñanza de la historia lo traslado de manera general a la educación. ¿Requiero de datos o no requiero de datos? ¿Requiero de conocimientos o no requiero de conocimientos? Claro que requiero de conocimientos. Lo que se ha insistido en el discurso político desde las promesas de echar abajo una reforma educativa como la que está ahorita es que el maestro es un transmisor de conocimientos. ¿Cómo va a actuar el maestro? ¿Qué tipo de maestro queremos? ¿Qué tipo de alumno queremos? ¿Qué tipo de padre queremos? ¿Qué tipo de padre se necesita en las escuelas? ¿Por qué? Porque observo muchos padres de familia en situación de conflicto con los maestros. Aunque algunos me van a decir yo no tengo conflicto con los padres pero son los menos. Y hay muchas preguntas que tenemos que hacernos para ver hacia dónde queremos llevar una nueva reforma educativa. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a quedar? ¿Cómo van a quedar las funciones y las categorías del maestro, del alumno, de la motivación, del proceso de enseñanza, del proceso de aprendizaje, del contenido curricular, de la evaluación, de la capacitación de maestros, de las infraestructuras escolares, de los edificios escolares, de los materiales? Hay mucho que hacer en esta reforma. De esto hay que ir hablando y desmenuzando. Yo sostengo que el maestro tiene tres tareas y que a esas tres tareas debemos de abocarnos. Una, transmitir conocimientos. ¿Por qué? Porque me han quitado el papel. Me colocan como mediador, como facilitador, como usuario inclusive. Y al quitarme el papel de maestro, aunque me digan que no se le ha quitado ese papel al maestro, lo que lo hacemos perder es su identidad profesional. Lo primero que hay que hacer es sentirse maestro. Necesito sentirme maestro. Me puedo sentir educador, pero necesito sentirme maestro. Necesito sentirme profesor. Entonces, necesito transmitir conocimientos. Necesito saber mover la capacidad intelectual de mis estudiantes. Y necesito verme como ejemplo, mostrarme como ejemplo de superación personal y profesional. Ahora, ¿qué tipo de alumno requiero? ¿Qué tipo de alumno requiero formar? O me voy a seguir yendo con las competencias para la vida o el enfoque competencial. ¿Sí? Me voy a seguir yendo con el concepto de aprendizaje clave como un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, valores y actitudes que se aprenden en la escuela y que por tanto los que no se aprenden en la escuela no son claves y que van a provocarle muchas carencias. Necesito formar un concepto. Necesito tener ideas muy claras de lo que queremos. De esto voy a seguir hablando, maestro. Soy Manuel Quiles Cruz. Muy buenas noches. Hasta mañana.